Estamos grabando Bienvenidos a un capítulo más de tres y medio film De Marcos Notamalo Bienvenidos a un capítulo más de pasado y presente Antes los pasposos dedicaban serenatas ¿Cuántas veces no te atraviesas en escena? ¡Ahhh! 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 ¡Ay mi pasposa! ¡Por fin le vi! ¡Mami! ¡Apúrate! ¡Te estoy esperando! ¡Vamos! ¡Vamos rápido ya! ¡Ahhh! 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 ¡Pero esos me gustan! ¡Ay! ¡Qué manos tan cayudas! ¡Ahhh! ¿Y si llegan tus papás? ¿Y si llegan tus papás? ¡Ay no pasa nada! ¡Ahhh! 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 ¿Qué haces aquí? No sé me terminaste por el InfiRenny ¿Y por esta? ¿Cuál es esta? Bienvenidos a un capítulo Capítulo No pierde tiempo la Tami ¡Ey! 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 Una miradita a la cámara